Estamos contestando el día de hoy de manera formal la carta, el comunicado que me envió a un servidor, el actual gobernador, para efectos de la entrega-recepción. Le he contestado formalmente de manera epistolar que quienes conforman el equipo de entrega de nuestra parte y en ese comunicado le damos a conocer a los integrantes de cada uno de los que van a estar en ese comité. Por dependencia de este mecanismo de entrega-recepción basado en la ley 136. Con este intercambio pistolar ha iniciado ya este proceso de entrega-recepción, cuyos reglamentos indican que debe iniciar el día de mañana. El siguiente paso será esperar para coordinar la presencia de a quienes he mencionado en esta carta. Estarán presentes en las dependencias estatales para instalarse y iniciar la comunicación con los comités de entrega de cada uno. A nosotros, en el comité de recepción, perdón, nos corresponderá entonces recibir lo que ellos tengan ahí. Es un proceso que inició desde antes porque el comité de entrega debió haberse formulado desde una capacitación hasta todo lo que ellos hicieron. armar paquetes. De nuestra parte, el comité de recepción va a asistir a esas dependencias una vez que exista esta coordinación entre ambos comités.